¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues lo prometido desde Audatal y como les comenté desde el día de ayer, hoy tenemos la visita de dos amigos colombianos, que bueno, vienen dos conferencistas muy famosos, muy reconocidos, vienen aquí a cabina de la Mazregón Amex a platicarnos sobre esto de la mala alimentación que se vive actualmente, el por qué México es uno de los primeros lugares en la obesidad, tanto en niños como en adultos, el por qué la comida chatarra es más rica que la comida nutritiva que te lleva a vivir muchos años, entonces, pues bueno, la bienvenida, un aplauso para ustedes, bienvenidos desde Colombia hasta Michoacán, México, nuestro amigo Odín Ramos y Daniel González, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, buen día y bueno, es agradable, es muy bueno que ustedes tengan estos temas como prioridad de que obviamente le den más interés para que obviamente pues el resultado se vea en el pueblo, se vea en el pueblo de México, pero me agrada ver que el tema que ustedes tocan este día, pues es el más rico de todos, es el alimento, va al estómago, es el más delicioso, y obviamente pues a través del tiempo se perdieron las técnicas de buena alimentación, ya las tuvimos, no es que hasta ahora se está inventando la nueva alimentación, se pierden a través del tiempo y bueno, ese es nuestro oficio, volver otra vez a rescatarlas, volver a indicar, es la forma más sencilla de recuperar la salud, yo creo que es comiendo bien, porque así fue que la persona se enfermó, comiendo mal, entonces la técnica es muy sencilla, tratar de comer otra vez lo mejor posible, en un orden, eso tiene un orden, tiene una medida, tiene unas horas, ¿cierto? Y eso acompaña con un poquito de ejercicio, mucho mejor. Claro que sí, como dice el maestro Máximo Arenas, de allá de la sierra de Puebla, dice, la salud y la enfermedad entra por la boca, a ver, ¿qué nos puede comentar nuestro amigo Daniel González? Sí, gracias, de verdad, por esta oportunidad, Michoacán y todo México le urge estos cambios, y casi el planeta entero se puede decir, porque los índices de diabetes son escandalosos, de verdad, estamos pasando los 600 millones de diabéticos en el mundo, y México se lleva la puntera, o sea, es el más diabético de todas las repúblicas, de todos los países demás, y el cáncer, pues estamos prácticamente, ustedes ven cómo se nos va la familia con cáncer, cómo nos ponen en apur las quimioterapias, y vendemos el coche hasta la casa, por salvar un papá, una mamá, un hijo, un abuelo, una abuela, y saber que las quimios no son la solución, se nos van, se nos van, solo que eso no se nos fue solamente el pariente, sino se nos fue la casa y el coche, porque gastamos en quimios cosas que son caras, radiaciones, y finalmente mueren. Los mata más rápido la quimio que el mismo cáncer. Así es, avanza más rápido. Y bueno, esta es una videoentrevista de Radio La Mastregón Amex para todo el mundo entero que nos sigue. Así, brevemente, nos puede usted platicar en resumido, Maestro Odín, cuál es el tips, el consejo para la gente, y pues ya la gente que sigue interesado, que nos sigan las redes sociales, de toda esta, pues cómo se le puede llamar, técnica, educación. Sí, vamos a hacer de la alimentación algo más profesional. O sea, así como hoy en día volvimos profesional, muchas carreras, mucho estudio, vamos a hacer también de que la alimentación sea más técnica y más profesional. Primera regla de oro, la primera de todas, que de todos, bueno, yo lo aplico personalmente, hace más de 24 años, es solo comer tres veces al día. ¿Listo? Coma tres veces. Esa técnica que enseñan, porque aquí no venimos a repetirle lo que ya saben, lo que dicen los libros, ni lo que enseñan, con el perdón de ellos, de muchos nutricionistas que mandan a comer cada hora o cada dos horas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está comiendo prácticamente todo el día. ¿Sí? Esa es una técnica que se inició con animales de corral. Es una técnica de engorde que se usa con pollos, con pollos de granja, con cerdos, y bueno, con el ganado, con todo. Si usted come cada media hora, cada hora o cada dos horas, va a ser seis, siete comidas al día, su grado de asimilación es muy alto. ¿Sí? Entonces la mejor técnica es, bueno, en Colombia decimos desayuno, es la de la mañana, almuerzo es la del mediodía, aquí el almuerzo es el desayuno, y la comida que para nosotros viene a ser la cena. Coma tres veces. Eso sí, siempre aplicando el proverbio griego de este sabio Hipócrates, el padre de la medicina, todavía hay textos y libros de él, bueno, de eso se basó la herbolaria moderna, y él dijo, me paré siempre de la mesa pudiendo haber comido más. Entonces, estos son reglas de oro. Se violan, no va a haber medicamento, no va a haber terapia, no va a haber cirugía que lo pueda corregir. Así que, si no quiere, pues pasar a un quirófano al bypass, solo coma tres veces al día, sí, coma a la medida, tampoco vaya a quedar con hambre. Y de esta forma usted le da cuatro a cinco horas al estómago, oigan la palabra, al mago, porque es un mago, allá hay magia. Hay jugos y ácidos que pueden romper el estómago, pero no lo rompen, solo diluyen alimentos, y de esta forma, pues usted va a dejar descansar su mago o su estómago cuatro horitas, y no daña la asimilación. Y eso es lo importante, regla de oro, tres veces al día. Fíjense que equivocados estamos, a veces sentimos comer poquito, pero a cada rato creemos que es lo correcto, pero bueno, ya estamos aquí en buenas manos, con personas profesionales que nos vienen a explicar, y nos vienen a dar un poquito de lo que ellos saben, de que han recorrido diferentes países y lugares del mundo, con esta educación de la buena alimentación para vivir más y sanamente. Ellos son Odín Ramos y Daniel González. Daniel González. Y continuamos en vivo aquí en la Mastro de Unamex, soy Somigana Sánchez, y hasta la próxima, ahí en las videollamadas. Continuamos acá en vivo en Tuning Radio, recuerden que Tuning Radio es un... Un...